Perú presente en el Festival de Cine de Cannes 2023. Camila Escriben se encuentra en Cannes, Francia. Nuestra actual Miss Perú hizo su aparición en el famoso festival de cine de esa ciudad que reúne a las celebridades más importantes alrededor del mundo. En las redes del Miss Perú se publicó videos e imágenes tomadas desde la alfombra roja donde desfiló la reina peruana. Camila lució un vestido con transparencias y cientos de apliques en corte sirena, acompañado de una capa de plumas diseñado por Elizabeth Muñoz. Junto a Camila Escribens, otras reinas de belleza de distintos países participaron del desfile. La filipina Pia Alonso, Miss Universo 2015, Iris Mitinaer de Francia, Miss Universo 2016, Mariana Bekova de la República Checa y cuarta finalista del Miss Grand International 2022. Kylie Versoza de Filipinas, Miss International 2016. Y la estrella de Bollywood Aishwarya Rai, Miss Mundo 1994. Aunque muchos programas de espectáculos andan especulando sobre cómo Camila consiguió asistir al evento, es importante remarcar que no es la primera vez que una reina peruana desfila en el prestigioso festival. Valeria Piazza también asistió al evento de 2016 durante su reinado como Miss Perú, mientras que Natalie Bertis Miss Perú 2011 asistió en la edición de 2022. El Festival de Canes viene realizándose desde el 16 de mayo y concluirá este 27 de mayo. ¿Y tú qué piensas de esta aparición de Camila Escribens en el Festival de Canes? ¿Qué opinión te dejó su presentación? No te olvides de dejarnos un like y un comentario. Suscríbete al canal para información de nuestras reinas peruanas. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chau chau.